dictados dados por jesús a la mística maría valtorta cuadernos 1943 23 de agosto 7 de la mañana para el padre hace referencia al padre migliorini y para mí ahora esto nos llega a nosotros y es un mensaje que nos da a cada uno de nosotros que lo estamos escuchando dice jesús repito para ti y para el padre palabras que dije hace 20 siglos y que son siempre nuevas y ahora adaptadas a vuestro caso si observarais mis preceptos perseveraríais en mi amor os he dicho estas cosas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo seréis mis amigos si hacéis lo que os mando ya no os llamo siervos sino amigos porque os he dado a conocer lo que he oído de mi padre no sois vosotros los que me habéis elegido a mí sino que soy yo el que os he elegido a vosotros y os he destinado para ir a llevar frutos duraderos amados los unos a los otros y amados cada vez más el mundo os odia por haberos yo elegido el mundo no ama sino a sí mismo y a sus propias obras y odia cuanto lleva mi nombre con todo nadie hizo por el mundo cuanto yo hice y hago por él por tanto no tienen excusa alguna los que me odian más esto debe acaecer porque está dicho me odiaste y sin razón tampoco tienen excusa su obstinación en el mal porque si yo no hubiese venido como maestro tendrían excusa pero vine y vengo sin que se me quiera escuchar por lo que no tienen a tenuamente alguna yo os mando por ser mis amigos con mandato de amor que no desperdicien estas mis palabras haced uso de ellas para vosotros y para muchas otras almas no están dichas sin razón os las he dicho para vuestro gozo amigos míos con los que me es tan dulce comunicar los pensamientos más íntimos y pedirles ayuda para conseguir ser amado de quienes ya no saben amar y parecen sin darse cuenta siquiera de que están pereciendo quiero veros llenos de gozo pero gozo sobrenatural puesto que a causa de mi amor seréis odiados del mundo para el que yo resulto odioso penas y dolores es lo que da el mundo a quien me ama mas no importa yo os digo perseverad en mi amor yo seré vuestra recompensa id a esparcir mi palabra pero id con discreción y cautela no la apliquéis a todos por igual el espíritu de luz del que ayer se hablaba en la misa os ayude en la elección de los fragmentos que hayan de darse a conocer y de los que por ahora hayan de tenerse ignorados os aconsejo que hagáis una selección de las palabras pronunciadas hay fragmentos que por ahora deben de quedar como un dulce coloquio entre nosotros otros que deben darse a conocer únicamente a personas que por su apariencia o por su alma se encuentran ya en disposición de ser admitidas a ciertos conocimientos otros fragmentos pueden ser manifestados y difundidos entre las almas todas mis palabras son santas mas no así las gentes se impone por tanto el que seáis prudentes como serpientes para evitar los lazos insidiosos de la gran serpiente que es el espíritu del mundo que ahoga y envenena todo lo bueno tras tocándolo de suerte que el bien sirve de pretexto al mal los momentos que os toca vivir pobres amigos míos están más saturados aún de odio y de espíritu contrario a Dios que no lo estuvieron cuando yo llegué a ser juzgado por un puñado de hombres a los que el pecado les enloqueció por eso hay que estar alerta ya que enseguida tomarían pretexto para dañar a los fines nada santos pues si bien se cubren con apariencias de bien no son por dentro sino un hervidero de pasiones y de ambiciones sociales mi palabra que es de verdad no debe servir a la mentira mi palabra que es de misericordia no debe servir a la venganza atención pues el padre mejor que tú debe saber cómo conducirse el espíritu santo os ayudará recordad siempre que en vuestras manos tenéis medicinas idóneas para curar las almas y que éstas han llegado a una situación lamentable por el impacto que en ellas han producido las pasiones y los pecados se encuentran laceradas por las explosiones internas del mal y exagües por las heridas recibidas de fuera son una pura llaga y están estenuadas como médicos debéis tener mano suave y suma paciencia para tratar a estas pobres llagadas y transfundir en ellas la vida yo más no puedo hacer que deciros lo que os digo ni vosotros hacer más que recibir cuanto os digo pero esto no quita para que oséis de mi dádiva con buen sentido conducíos como en el caso de Sor Benigna hace referencia a Sor Benigna Consolata Ferrero 1885-1916 No una abierta y ruidosa difusión sino un propagar lento cada vez más amplio pero sin dar a conocer el nombre esto para salvaguardar de tu espíritu al que la soberbia podría turbar y de tu persona que no necesita de más sobresaltos cuando tu mano quede quieta en la paz a la espera de la resurrección gloriosa entonces sólo entonces habrá de darse a conocer tu nombre es una gloria ser perseguidos por mi amor más tengo pocos amigos y tan escasos portavoces que no quiero que el odio del mundo los turbe o lo destruya tengo compasión de las almas y tutelo a los portadores de mi voz como y aún más que a mí mismo no os hagáis ilusiones de llegar a conseguir algo importante con mis palabras caen sobre almas casi todas ellas muertas con todo nosotros debemos intentar hasta el último extremo la salvación de los corazones estemos hermanos míos preparados para esto inhalemos pues el verdadero oxígeno en las almas que sucumben por asfixia del mundo del sentido y del dinero llevemos a término nuestra obra y si ellos continúan siendo peñascos sin vida peor para ellos te he hablado con palabras de hace 20 siglos porque son siempre actuales y como entonces siempre dulces ya que yo soy eterno y fiel y vosotros que os vais sucediendo a través de los siglos soy siempre mis apóstoles de la hora presente mis amigos los ejecutores de la voluntad del Padre y de mis deseos os doy benditos míos mi paz fiat fiat el Sal� el Salty y el 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 Gracias.